hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la honda cb 125 r en el segmento neuro retro premium honda ha actualizado su modelo al euro 5 y no solamente no ha perdido potencia sino que la ha ganado apuran los 15 caballos gracias a su culata de cuatro válvulas y ha conseguido mejores prestaciones la verdad es que han conseguido un motor muy enérgico estéticamente conserva el acertado diseño neoclásic de toda la familia cb y además en este color azul pantalón vaquero resulta muy atractiva rebosa calidad por los cuatro costados con acabados muy finos como podemos observar en su basculante tipo banana en las estriberas tanto de pasajero como conductor y en el escape entre otros su horquilla con barras doradas de 40 milímetros es muy robusta y sujeta un neumático delantero de 110 milímetros de anchura su neumático posterior es súper ancho nada menos que 150 milímetros a su cuadro instrumentos por pantalla lc en negativo le falta contraste de día y un marcador de temperatura toda la iluminación es full led destacando el faro que le da mucha personalidad no se puede ver que el asiento se sitúa a 816 milímetros de suelo a partir de ahí sin problemas en el apartado de motor y prestaciones es donde nos accedemos que el asiento se sitúa a 816 milímetros de suelo que se ve ha dado el dodo de pecho apurando los 15 caballos de nuestra categoría por múltiples cambios en su motor gracias a eso consigue 119,6 kilómetros por hora reales que se corresponden con 131 de marcador y en contenidos favorables hemos llegado a ver 130 milímetros pero no solo la velocidad máxima que viene el hombre este motor está muy bien hecho y desde 4.500 hasta la aunque la velocidad empieza sobre las 7.000 vueltas hasta las 10.000 e incluso las 11.000 kilómetros gracias a que su consumo ha bajado a 3,21 litros cada 100 kilómetros dándole caña siempre la autonomía nos llega a 314 kilómetros con su depósito de 10,1 litros tanta tecnología y calidad tiene su precio 4.625 euros pero si quieres la NAKER más prestacional del segmento lo pagarás a gusto